Música Pero ya no puedes más Fuma luego ve a jugar Estoy con mi drill tirando en la esquina Tiro tanta mierda que me subirá la cima Tengo todo el hype y no estoy pa' colmo Sacando letras, soy un demonio Sin camuflaje, teniendo insomnio Y a los raperos, yo no menciono Cuando disparo, te sientes up Negro estás muerto, sal a jugar Tú eres feca, sin mencionar Ya está mi lema, se va a volar Mániga fake, juegas o mueres Mira mi show, tengo deberes En la consola tengo poderes Negro eres fake, tratas o mueres Tú tratas o mueres, mániga fake Yo tengo deberes, ni hablar de poderes Mezclando tu el link, mejor que te esperes No te desesperes Me llueven mujeres Tomo freestyle, subiendo las redes Bajando de rango a todo lo que se mueve No somos iguales, tenemos niveles Soy como un viciado en las cuatro paredes Mirando la tele Llenando con rabia mis puntos vacíos Pa' ver quién se mueve No soy de esta gran Mira a esos pussy, ninguno se atreve Está caliente la reverb Yo quiero una cosa Rally Rally Zaragoza Todavía no es jugosa Codeína no es cremosa Jugando, jugando Estaba aquí esperando Tirando, tirando Esta mierda disparando Ey Yo Soy como un viciado en las cuatro paredes Mirando la tele Llenando con rabia mis puntos vacíos Pa' ver quién se muere No soy de esta gran Mira a esos pussy, ninguno se atreve Está caliente la reverb Está caliente la reverb No hay quien se atreve Soy como un viciado en las cuatro paredes Mirando la tele Llenando con rabia mis puntos vacíos Pa' ver quién se muere No soy de esta gran Mira a esos pussy, ninguno se atreve Está caliente la reverb No soy de esta gran